¡Suscríbete al canal! Fotos de Efe, Seif de Chintre llamó a proteger a los niños que viajan con la caravana migrante que llegó el fin de semana a México. Fotos de Efe, la caravana de migrantes, entre ellos numerosos niños, salieron hoy de Mapastepec rumbo al municipio de Pijijiapan, en Chiapas, durante su travesía rumbo a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!